El día de hoy nos toca como gobierno echar a andar un proyecto que fue diseñado hace unos años pero que ahora tenemos que abrirlo a la población, que sepan cuáles son las implicancias, cuáles son los avances pero también cuáles son las dificultades que presentan los proyectos y desde ese punto de vista no hay manera de hacerlo sin la comunidad. Estos espacios se celebran, estos espacios tenemos que potenciarlos porque solo en conjunto con la comunidad vamos a poder disfrutar de los avances y resolver las dificultades que nos vayan presentando. Yo creo que los problemas hay que enfrentarlos, hay que escucharlos, hay que dialogarlos y bueno, y buscar soluciones, hay muchos temas que a lo mejor para la gente se ven lejanos o difíciles pero nosotros tenemos el... muchas veces podemos acortar el camino y hacer realidad las cosas que ellos están pidiendo así que estas instancias a mí me parecen que son muy buenas, que son muy ricas porque te permite escuchar a la gente y aparte que con respeto, fíjate que no hay desautorizaciones, todo lo contrario y es bueno, creo que se sacaron varias conclusiones, nos vamos con altas tareas para la casa pero tareas que yo sé que podemos lograr que se solucionen y dejar a los vecinos conformes. Estamos acá por lo mismo, si no eludiésemos el tema no nos estaríamos presentes. La verdad que nosotros queremos la tranquilidad y que estamos trabajando en conjunto con el municipio para sacar este proyecto adelante lo más rápido posible. Obviamente todos estos proyectos tienen un proceso de diseño, de ejecución, de instalación que obviamente nosotros vamos a tratar de agilizar lo más posible pero la voluntad de nuestra institución es de estar acá en saber que la ciudad de La Serena ha crecido obviamente su densidad poblacional hacia este sector y evidentemente sobre eso nosotros tenemos que también poder poner de nuestra parte. Nuestra parte está puesta y ahora hay que esperar los plazos de que conlleva un proyecto como este. Yo quiero destacar de que efectivamente lo que han planteado hoy día los vecinos no es que se opongan al hospital sino que lo que ellos plantean es cómo se realizan obras de mitigación durante la construcción, las cosas que les van a afectar y cómo les van a afectar a los vecinos que están en la mediatez alrededor del edificio como también en el entorno. Entonces por ahí hay algunas cosas que considerar desde el punto de vista de la construcción, el impacto que genera 700 trabajadores en una obra, etcétera, etcétera, las externalidades que pueda generar. Y también en la etapa de explotación y de operación del hospital también los elementos del tránsito, los elementos de estacionamiento porque efectivamente podemos generar atochamiento y el uso de áreas públicas como estacionamiento que pueden perjudicar a los vecinos. Por lo tanto hay que incorporar estas variables en el diseño de los hospitales o de cualquier edificio de estas envergaduras. Lo ubicaron en un sector súper alejado de todos los sectores más conurbados y más densamente poblados de nuestra comuna. Pero ya está con hechos consumados, eso va a ser un polo donde van a haber distintos servicios. Y si van a haber distintos servicios tienen que tomar todos los resguardos en el tema de estacionamiento de tal manera que las personas que habitan este sector no se vean afectados por lo que va a ocurrir ahí porque tú vas a tener, no sé, 4 o 5 años funcionando todo esto y vamos a tener camiones, vamos a tener vehículos, vamos a tener maestros, vamos a tener gente. La urgencia de un hospital claramente trae otras cosas que no tienen que ver propiamente con la dinámica de acá. Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos preocupa y queremos que se resuelvan.